Muy buenos días, hoy es viernes 26 de enero del 2024, hoy es el día de Juan Pablo Duarte. Vamos a tocar un tema dominicanos iniciando la transmisión de corrupción al desnudo a través de los canales 28 de Claro, viéndonos en todo el este. Si los dominicanos manejaran, si los políticos dominicanos tuviesen conocimiento y manejaran el tema haitiano, si supieran cómo vive, cómo se mueven los políticos, qué necesita la gente en Haití, quizás los gobiernos dominicanos hubiesen ayudado a solucionar un poco esa problemática haitiana. Y se beneficiaría el pueblo dominicano porque en una isla que comparten dos países diferentes, usted no puede tener en una parte de esa misma isla casi media isla ocupada por gente con necesidades muy extremas. Porque van a buscar la forma de cruzar al otro lado, al otro país, porque eso se llama supervivencia. Ahora, Haití viene de tropiezo en tropiezo. Gobiernos van, gobiernos vienen y se disputan cuál gobernó más mal o cuál era peor que el otro. Bueno, poco liderazgo queda en Haití. Y ha llegado Guy Philippe desde los Estados Unidos, donde fue traductado hacia los Estados Unidos después de ganar una senaduría. Y como que el tiempo es sabio, ha llegado en un momento que es el momento adecuado, porque con su ausencia del escenario haitiano, Guy Philippe se convierte en el único líder que en Haití no se quemó. Porque en Haití ya los haitianos perdieron la fe y la esperanza en todos sus gobernantes, en toda la clase política y andan buscando un mesías. Yo tuve la oportunidad de conocer personalmente y ser su amigo del presidente Jovenel Moïse, quien fuera brutalmente asesinado ese 7 de julio del 2021 en su residencia. En un hecho histórico que marcó a ese país empobrecido y lo enrumbó hacia el abismo. Desde ahí han venido los encontronazos acrecentándose con los dominicanos. Señores, Haití no tiene gobierno. Haití necesita para tranquilidad, para mejoría de ese pueblo, un liderazgo. No un liderazgo con pies de barro. No un liderazgo que quieren buscar sonido, como dicen en la calle, peleándose con los dominicanos. No. Un liderazgo que tenga conciencia en lo que necesita la gente, que le duela su país. Y yo creo que ese liderazgo lo encabeza, lo encarna Gui Filipe. ¿Por qué lo creo? Porque yo tuve la oportunidad de conocer, de tratar a este líder haitiano y sé cómo piensa. Y sé sobre todo que no es enemigo de nosotros los dominicanos, pero que es una persona consciente de que su pueblo tiene primero que comer, que producir y que el Estado debe servirle a la gente. Si los gobiernos o si el gobierno de Luis Abinadel entendiera esa posición, estuviese trabajando y solucionando problemas. Porque si en Haití no llega un liderazgo que enrumbe a los haitianos hacia un mejor porvenir, que le dote de un mejor sistema de vida, de vida de más calidad, no van a terminar nunca nuestros problemas. Y tenemos que tener esto muy presente. Miren, ¿qué está haciendo? Algo que los dominicanos y que la clase política en la República Dominicana no entiende. Las bandas en Haití son creadas y propiciadas por la propia élite, por el propio gobierno. El gobierno creó las élites primero, perdón, las bandas primero para pelearse y protegerse entre políticos de diferentes partidos. Y después esta gente que ve que no tiene horizontes, que no tiene forma, que no tiene solución a sus problemas, se tiran todos a los brazos de estas bandas delincuenciales. Las bandas yo le calculo que deben ser varias docenas, pero que las más fuertes, por más aparataje que usted le vea, estarían integradas por 200, 300 miembros, de los cuales quizás 30 o 40 estén armados. El pueblo de Haití le está dando seguimiento y apoyo al señor Guy Philippe. Y es bueno que los dominicanos entiendan esto y que los empresarios y los políticos vayan actuando en consecuencia para que sepan que quizás o sin el quizás lo que más le puede convenir al pueblo haitiano y a nosotros los dominicanos es que Guy Philippe tome el control del gobierno en Haití. Porque es una persona que el presidente de la República Dominicana se va a poder sentar a hablar. Así que es bueno que los dominicanos no se dejen vender a Guy Philippe como un enemigo de nosotros y que entendamos que Haití necesita un gobierno que haga algo por la gente. Porque de lo contrario vamos a estar inmersos en problemas frecuentes tanto la parte del lado dominicana como la parte haitiana. Los políticos tienen que entender la idiosincrasia del haitiano para actuar en consecuencia. Primero tienen que tratar de entender cuáles son sus necesidades. No que la República Dominicana se tire al pueblo haitiano en los hombros. No. Porque nosotros no tenemos recursos para eso y nosotros tenemos muchos problemas. Pero los gobernantes, los políticos de turno tienen que estudiar un poquito la problemática en Haití y terminar entendiendo que Haití ahora mismo necesita un liderazgo. que ese liderazgo lo encarna a Guy Philippe y que Guy Philippe no le pueden seguir vendiendo la idea a los dominicanos de que es enemigo de la República Dominicana. Ni que tampoco Guy Philippe es un delincuente. Guy Philippe es el líder actuar de Haití y controlando a su totalidad la parte sur allá en Jeremy y casi todo el área de Juana Méndez. Escuchen bien lo que está haciendo ahora mismo el gobierno de Ariel Henry. Miren, le han ordenado a las bandas que hagan un cerco, han sitiado la capital, incluyendo el aeropuerto y han sitiado la capital. O sea, las autoridades están olvidando de todo el resto del país contar de que en algún momento esas movilizaciones que van a venir dirigidas por Guy Philippe no entren a la capital. Entonces, en Haití no hay perspectiva ahora mismo de celebrar elecciones. En Haití no hay perspectiva de nada ahora mismo. ¿Y qué va a suceder con ese pueblo? Se van a tener que tirar para acá porque tienen dos opciones o se tiran al mar o cruzan para la República Dominicana. Entonces, que desde el gobierno, que desde el empresariado dejen de vender la idea para llevarse bien con el gobierno de Haití de que este señor es enemigo nuestro. Si Guy Philippe asume el control en Haití veremos los cambios. Por lo menos no es que será sumiso a la República Dominicana porque Guy Philippe no es un hombre de sumisión. No. Pero es un hombre con el que el gobierno de turno al que le toque en la República Dominicana podrá sentarse a buscar soluciones a entenderse y no a recibir los chantajes que se han recibido últimamente de este pasado gobierno en Haití. Eso es bueno que los políticos y los empresarios lo entiendan. Estamos en tiempos de mirar al futuro. estamos en tiempo de entender problemáticas para buscar soluciones. La República Dominicana es la República Dominicana y la República de Haití es la República de Haití. En eso no nos puede caber la menor duda. Ningún gobernante puede estar negociando negociando ni con Haití ni con países extranjeros o instituciones extranjeras cederle nacionalidad y regalar nacionalidad porque un tercero lo pida. Los dominicanos son dominicanos y eso lo establece muy claro nuestra Constitución. Ahora nos vamos a pasar la eternidad recibiendo palturientas y recibiendo haitianos legales e ilegales. tenemos una oportunidad de que en Haití se comience a buscar soluciones y esas soluciones no están de parte de la clase gobernante. Esas soluciones podrían venir única y exclusivamente de un liderazgo de un hombre que aglutine a los haitianos. Le voy a poner dos videos para que ustedes dominicanos entiendan el movimiento a lo interno que está aconteciendo en Haití donde toda la población se está volcando a las calles victoriando pidiendo que Gui Filip se convertido en su líder llegue al palacio de la presidencia en Haití. Aquí le van los videos. Los videos visite feliz situa feliz 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 de la presidencia de la presidencia de la presidencia de la presidencia ¡Gracias! ¡Gracias! Entonces, para muestra un botón, ahí ustedes están viendo el apoyo que está recibiendo este líder haitiano de, del haitiano, de la gente, del ciudadano de Haití. No es que Guy Philippe esté obligando o forzando una situación, es que Haití necesita un liderazgo y él lo está asumiendo porque él es el único líder que tiene Haití en estos momentos. Vamos a una pausa, señor director, y venimos con nuestro siguiente tema. ¡Gracias!